Así que es un placer presentarles a nuestro colega Jack Moss, quien es el especialista de Aquafed, el especialista senior de Aquafed, que está trabajando en una alianza positiva de agua y le voy a permitir que presente a sus ponentes. Buenas tardes a todos. De hecho, cosas que pasan en la vida. Me han pasado dos cosas esta mañana. Bueno, resulta que se me ha estropeado el ordenador y quería añadir dos cosas en mi presentación, pero desgraciadamente no he podido entrar en el ordenador. He tenido otro accidente entre la cena de ayer y esta mañana. He perdido a dos de los panelistas. Pero, bueno, da igual. Aunque no pueda hacer los cambios en el ordenador, vamos a hablar de lo que quería decir. Y voy a hablar de las empresas de servicios públicos y el establecimiento de alianzas. Bueno, en teoría tendría que haber aquí dos colaboradores más que tendrían que haber estado contando sus historias. Pero, bueno, ya digo que no podremos compartir la sabiduría de estas dos personas con vosotros porque de momento no sé dónde están. Bueno, vamos a ver. Con respecto al establecimiento de alianzas entre agua y energía, realmente hay que formalizar ejemplos de ese tipo de alianzas o de asociaciones. Primero tenemos que definir lo que es una empresa de servicios públicos y también hay que definir lo que es una alianza o una asociación de una manera correcta. Tras 30 años de experiencia en la industria hídrica o en la industria del agua. Hay que ver qué es similar, yo puedo decir más o menos qué es lo que es similar, qué es lo que es diferente entre agua y energía. Y hemos hecho tres estudios de caso y voy a terminar con un debate. Creo que es interesante contarles tres pequeñas historias de cuando entré en el mundo del agua hace 30 años. La primera, yo vivía fuera de París en una zona con bastante densidad de residencias domésticas, o sea, bastante población, y me llamó la atención de que el programa de investigación de la empresa en aquel momento, ya hablando de sistemas de inteligencia artificial, para intentar optimizar el uso de la energía en el sistema. Y esto ya era hace 30 años, porque el agua es muy pesada, una tonelada, un metro cúbico. La electricidad es muy cara en los periodos pico. Y las personas quieren lavar sus caras e ir al baño y ducharse exactamente a la misma hora. Entonces, si no pones el agua arriba del todo, digamos, a primera hora de la mañana, entonces en ese momento de gran consumo no va a haber abastecimiento para todos. Entonces, estos son los experimentos a los que me enfrenté hace 30 años. La energía siempre ha sido un componente muy, muy importante de la gestión del agua. Y más o menos el 30% de los costes operativos se van en energía. También podemos decir que para la producción energética, las inversiones en el equipo de capital es algo muy, 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 muy caro. Es un compuesto operativo con respecto al componente del agua y de la energía. También quería hacer la pregunta de si las alianzas o las asociaciones entre agua y energía son comunes. Hay que decir que no he podido encontrar muchos, tampoco puedo encontrar muchos ejemplos concretos, aunque Carlsberg, por ejemplo, ya empezó hace 15 años con debates con consultores, asesores como McKinsey, por ejemplo. Y hablábamos en aquel momento de las multi-empresas de servicios públicos o empresas de servicios públicos múltiples. Es realmente una palabra que ya casi no se utiliza en multi-utility, empresa de servicios públicos, hídricos públicos múltiples. Eso ya es una idea que se ha desechado. Así que eso no funcionó bien. También estoy muy implicado con el mundo del agua en las STGs. Y, bueno, muchas veces no se menciona nada más que la energía. En el capítulo del energético no se menciona el agua para nada. Y al revés, en el capítulo del agua no se menciona la energía para nada. Entonces, bueno, ya hemos hablado bastante de esta cuestión ayer, pero creo que es más probable que, de hecho, las tecnologías no sean muy compatibles. Es una falacia que el agua y la energía no se pueden mezclar. ¿Verdad? Ah, ha venido uno de ellos. Bueno, entonces que la tecnología y la energía a nivel operativo no son compatibles. Eso es una de las falacias que se suelen utilizar y hemos encontrado también otros obstáculos. Dentro de la suposición de que hay ciertas, o del supuesto de que hay ciertas dificultades, el siguiente punto sería preguntarnos si merece la pena estimular estas alianzas o asociaciones entre el mundo de la energía y el sector hídrico. Y creo que hay algunas ventajas realmente importantes a la hora del establecimiento de estas alianzas. Tal vez las palabras clave aquí serían estos dos, digamos, flujos, cómo pueden meterse en todo la sostenibilidad, en la idea del desarrollo sostenible, en el cambio climático y en el estrés hídrico. Y cómo las empresas de servicios públicos pueden trabajar con todos estos componentes y hasta qué punto podemos incluir estos tres conceptos en la agenda de desarrollo posterior a 2015. Esas son ideas que quiero lanzar y creo que tendríamos que tener en cuenta. Bien, vamos a hablar ahora de algunas similitudes clave de las empresas que proporcionan servicios de agua y energía. Empresas de servicios públicos. Casi siempre hay un servicio en red que depende de tener centros de producción de algún tipo que produzcan materias primas y después tiene que haber puntos de distribución que las transporten o las distribuyan hasta los puntos de los usuarios. No estoy hablando ya de los riegos, sino sobre todo me refiero al suministro de agua y de electricidad urbanas. Debido a estas redes y a esta infraestructura centralizada, todos ejercen un cierto nivel de monopolio. Es algo natural, pero conviene que esas posibilidades sean limitadas. También tenemos que hablar de un producto no diferenciado. Es decir, muchas veces no puedes diferenciar el agua que procede del canal de Isabel II y el agua que procede de Veolia. Con lo cual, al abrir el grifo, quiero decir, no te puedes dar cuenta de dónde procede cada agua. Entonces, tenemos que pensar en los diferenciales. Eso nos produce tranquilidad y tenemos que pensar en los diferenciales a la hora de establecimiento de precios. También hay que pensar que es un factor clave en las sociedades modernas. Porque si pensamos en el tercer mundo o en los países en vías de desarrollo, hay veces que tomar una ducha por la mañana es realmente un bien de lujo o una posibilidad de lujo. Es muy importante que recordemos que cuando hablamos de la base de la pirámide, la realidad es que hay probablemente 2.500 millones de personas en este planeta que no tienen acceso a agua limpia o bien a energía para simplemente cocinar sus alimentos para comer todos los días. Entonces, hay muchas personas en este planeta que no tienen estos servicios básicos día a día. Entonces, proporcionar estos servicios a estas personas es algo que tanto el mundo del agua como el de la energía y además el del saneamiento tiene que estar relacionado. Tienen que tener como una prioridad absoluta en sus agendas. Esto significa que la pobreza del agua y la pobreza de la energía son un reflejo del estado actual del mundo y afectan a las mismas personas normalmente. Cada vez nos damos cuenta más de cómo el poder combinado de agua y energía... Realmente yo me quedo un poco corto cuando empleo el término energía porque muchas veces realmente tendría que decir electricidad o petróleo porque realmente el carbón sí está ahí pero es mucho menor su incidencia actualmente. Entonces, estas tres dimensiones que he comentado de la energía tienen que ver directamente y afectan directamente con las tres dimensiones del desarrollo sostenible y esto también se aplica al agua. Pero hay diferencias significativas, diferencias clave. Voy a pasar, voy a saltarme esta diapositiva prácticamente. Solamente voy a hablar de los más importantes. Lo primero son los diversos idiomas y conceptos que se utilizan en distintas zonas porque hay veces que incluso en el mismo mundo del sector hídrico energético a veces no nos referimos a los mismos conceptos cuando empleamos los mismos términos. Entonces, me di cuenta de que era muy difícil que los ingenieros se comprendieran uno al otro entre sí al hablar porque utilizan palabras, las mismas palabras, pero detrás hay conceptos muy diferentes. Entonces, es muy importante ver cómo las industrias hablan entre sí y hablan de sí mismas también. Ayer escuchamos a personas hablando de la cadena de valor en la energía y en el ciclo del agua. Entonces, hay como un círculo de personas relativas al agua y un círculo lineal y una relación lineal en la energía. O sea, la relación del agua sería más bien circular. Entonces, yo he visto empresas que hacen servicios municipales de agua, de energía, de tratamiento de aguas o depuración, etcétera. Todo en un mismo lugar y realizado por la misma empresa. El agua y el saneamiento normalmente han estado en el mismo lugar a nivel económico. Se han quedado un poco más reducidas mientras que la energía se ha tendido a expandir. Bueno, como hay muy poco tiempo, me voy a saltar el resto, pero yo creo que van a poder entender perfectamente lo que estamos hablando. Bueno, esto es un resumen más que otra cosa de lo que hemos hablado ayer. Agua para energía. Lo que quiero enfatizar es que la mayoría de los planificadores de la energía creen que el agua y la energía hidroeléctrica es un combustible y encima un combustible barato, muy barato. Entonces, también hay que pensar en la transferencia energética, es decir, lo que se necesita para producir vapor. Es decir, electricidad para producir un vapor para que a su vez se produzca más electricidad. Entonces, ¿se considera que es algo que elimina la contaminación? Ayer estuvimos hablando de la contaminación producida por el calor y de la disipación del calor. Lo que es tal vez un poco menos obvio es que es muy difícil almacenar energía, electricidad en general o energía. La electricidad necesaria para bombear el agua hacia la parte más alta de una montaña, etcétera, etcétera. A veces se utiliza en el transporte de la energía de un lado a otro, sobre todo el petróleo o el carbón por todo el mundo. Pero ese no es el tipo de agua del que estamos hablando hoy. Y cada vez más podemos echar un vistazo más detenido o más en profundidad al uso del agua en la producción de combustibles. Ayer estuvimos hablando mucho del fracking. Entonces, digamos que el agua sirve para la minería y se considera un combustible para esto. Entonces, tenemos que cada vez prestar más atención a eso porque el agua que se utiliza para estos propósitos o estos fines es agua que resulta muy contaminada al final del proceso. Entonces, eso no es desdeñable. Hemos hablado mucho los dos últimos días acerca de los vínculos que hay entre agua y biomasa. Y cómo eso puede, cómo podemos renovar, perdón, enfatizar o mejorar el uso de las renovables, potenciarlo realmente. Bien, la energía es esencial para ofrecer servicios hídricos. Si no hay energía, no hay agua. Si no hay agua, no hay energía. O sea que es muy importante la relación entre los dos. La eficiencia energética tiene que centrarse en el bombeo y en la depuración del agua. Todo esto es importante para los negocios, para las empresas, obviamente. Todo tiene consecuencias económicas. Entonces, hablando de la eficiencia energética, pues tiene que haber un programa de bombeo calculado muy detenidamente cómo las bombas pueden instalarse adecuándolas al caudal de cada sitio donde se colocan. Es decir, elegir muy cuidadosamente el tipo de bomba que se instala. También es muy importante ver el tipo de energía que se utiliza frente a la velocidad de depuración, a la huella ecológica de cada central o de cada planta y al nivel de depuración que deseamos obtener. La forma más barata de tener agua potable en un sistema es no depurarla, sencillamente. Pero claro, eso no se puede hacer. Entonces, tenemos que pensar en la infraestructura. Si tenemos mucho espacio, no tenemos que pensar en utilizar mucha energía. Porque podemos permitirnos utilizar, por ejemplo, filtros de arena que vayan muy lentamente y se pueda depurar el agua por decantación. Sin embargo, si tenemos muy poco espacio, tendremos que utilizar mayores cantidades de energía. Entonces, seguramente podremos escuchar hoy presentaciones que les podrán dar una explicación más detallada de todos estos problemas. Pero bueno, quería decir que hay que pensar en qué nivel de energía es necesario para qué tipo de operación que se diseñe. Por supuesto, hay que intentar, esto va de sí mismo, hay que intentar diseñar la infraestructura más idónea a cada condición y a cada situación que tengamos dada. Cuando hacemos un salto tecnológico, tenemos que empezar tecnologías como la de la desalinización. Y no solamente se aplica al agua de mar, también a la salmuera, por ejemplo, al agua salobre. Y hay distintos niveles de tecnologías que se pueden ir aplicando a cada caso. Pero nos hemos dado cuenta de que hay como poquitos sitios o trozos de energía, si me permiten decir, aquí y allá, esparcidos. Pero creo que tendríamos que hacer una visión más conjunta, porque tendríamos que integrarlos todos en un solo sistema. Y tendría que haber una recuperación de energía para poder reutilizarla. Y el último punto es el calor, lo que decíamos antes del calor en el agua caliente. Por un lado, una cosa es que las empresas estén fomentando el ahorro de agua, diciéndole a los usuarios que no utilicen agua. Pero por otro lado, hay que pensar también que el agua caliente requiere una energía para calentarla y que está ahí detrás, que también, si no se utiliza tanta agua caliente, implica ahorros. Se puede también recuperar ese calor y utilizarlo o reutilizarlo de una manera inteligente, ya que el calor, como decíamos ayer, es un contaminante. Bien, ya sé que nos estamos pasando de tiempo. Y termino diciendo que todo el mundo, tanto un operador privado como uno público, tenemos aquí ejemplos, están siempre buscando las eficiencias internas y el ahorro de costes. Pero no es lo único que tenemos que hacer. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestros clientes están buscando siempre tener un suministro continuado sin interrupciones. Entonces, si el suministro de energía se corta, tenemos que ver qué podemos hacer, qué alternativas hay, hasta que volvamos a poderlo instalar o recuperar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas pérdidas que se producen en el sistema y los bloqueos de electricidad o los apagones de electricidad también. En general, el público tiene una buena comprensión de lo que son las fugas, tanto de agua como de electricidad en los sistemas eléctricos. Hay dos tipos de fugas, las fugas físicas, es decir, que el líquido sale del sistema, del conducto, y luego existe también la fuga energética. Entonces, tiene que haber también una cuestión importante, que es la disponibilidad del recurso y la seguridad del mismo. Otro punto que también, o otra dimensión que quería comentar, es la implicación y la voluntad políticas, así como el desarrollo sostenible. Tanto la energía como el agua son servicios públicos y es una interfaz que no se puede evitar con la política. Como he dicho antes, normalmente la cuestión eléctrica suele ser pública y la cuestión del agua tiende a ser algo más de tipo privado. Entonces, esto supone bastantes complicaciones y dificultades y muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en la industria del agua, precisamente se derivan de esos devaneos de la política que muchas veces no sabe qué hacer con lo que tiene entre manos. Bien, y realmente si se consiguiera conciliar esos dos mundos, realmente todos saldríamos muy beneficiados. Con respecto a una serie de problemas y cuestiones compartidas entre los dos mundos, agua y energía, hablamos de las eficiencias para los usuarios. Muchas veces depende de la eficiencia de las personas a las que les estamos dando las herramientas del suministro. Muchos, de hecho, de nuevo volvemos a lo mismo. Hay muchos políticos comprometidos en este tema y entra en tema de políticas, no solamente de políticos. Entonces, intentamos de verdad realizar programas que produzcan incentivos o que creen incentivos, generen incentivos para las personas, pero no siempre es útil esto. Uno de los estudios que quería comentar aquí es uno que McKinsey lanzó hace poco, pero desgraciadamente por lo del ordenador que les he dicho no lo puedo encontrar bien. McKinsey ha hecho un estudio del uso de la energía en el Reino Unido, intentando fomentar el ahorro energético entre el público, entre los ciudadanos. Y muy a menudo los incentivos tienen un efecto a largo plazo. Y lo mismo se aplica al agua. Entonces, hemos visto muchos códigos, planes, tanto en Europa, tanto como en Estados Unidos, diciendo, dejad de utilizar tanta agua, ahorra de agua. Yo qué sé, he visto incluso que ha entrado en la mentalidad de la gente, porque cuando van al supermercado muchas personas están viendo a ver qué detergente pueden utilizar que sea menos contaminante, o bien al comprar un electrodoméstico buscan la calidad energética, la clasificación energética de ave, etc. Pero hemos visto que las políticas energéticas han sido más o menos consistentes en California a lo largo de los últimos años. Por supuesto que podemos ahorrar agua ahorrando energía y ahorramos energía ahorrando agua. Eso es una máxima que conviene enfatizar. Cada vez más las tarifas se regulan. No tanto sobre la base de las necesidades industriales o de la infraestructura sobre las que están operando, sino en base a las políticas. Con demasiada frecuencia escuchamos a los políticos que dicen, no me van a votar de nuevo, no me van a votar en las próximas elecciones, y los ciudadanos ven que subo el precio de la energía o del agua. Y entonces empieza a haber apagones. Y lo mismo de la electricidad o de la energía se aplica al agua. Entonces aquí hay un desafío muy importante en las industrias. Las personas no comprenden bien el caso. Incluso cuando los servicios se privatizan 100%, hay algunos casos en los que los precios están ciertamente regulados y se ven afectados por cosas que no son la dimensión industrial, que no pertenecen a esta dimensión industrial. Y realmente necesitaríamos un poco de ayuda en este caso. También, es decir, la asequibilidad, si me permiten el término. También quiero hablar de la gestión de los clientes. Hay una serie de desafíos específicos a los que nos enfrentamos y la segmentación de los clientes en doméstico, comercial e industrial realmente es importante. Unas cuantas cuestiones más compartidas. Por ejemplo, los marcos legales de los distintos países, la normativa, la regulación. Luego, las influencias demográficas. Básicamente, la demografía se refiere al movimiento de la población, pero también puede referirse al movimiento de las industrias. Entonces, a veces, una sola empresa, una sola industria, puede contribuir el 75% de los ingresos de la renta de una zona muy grande. Y esto puede suponer una enorme diferencia con respecto a si se hace en pequeñas industrias. Las diferencias son enormes entre un caso y el otro. Luego, también quiero hablar de la evolución tecnológica. Es otra cuestión compartida. Y esto se une a la siguiente, que son las redes inteligentes y las ciudades inteligentes. En la siguiente sesión hablaremos de esto un poco más. Pero aquí vemos que hay impactos sobre la situación a largo plazo y de cómo se integra el territorio físico. Y el último punto que quiero comentar aquí es la forma como hay una serie de activos deslocalizados, desubicados, que convendría siempre tener en cuenta y reunificar, sobre todo, los desgastes y los activos desgastados. Bien, termino ya diciendo que hay una serie de estudios de caso que podemos encontrar intuibles para todos. Hemos escuchado aquí a Dominic Gatell ayer hablando de Veolia sobre el agua operativa y la eficiencia energética. Luego escucharemos hoy el caso de Lidec. Nos hablará Saeed Chatli, perdón, que tratará sobre el agua y la energía, los residuos y el agua residual en Casa Blanca. Y finalmente escucharemos a Ignacio Lozano, de Canal Gestión, que va a hablar sobre la producción de agua y energía en Madrid, aquí cerquita. Dominic Gatell hablará también hoy, aunque escuchamos el otro día su presentación. Pero después de las presentaciones quisiera que se nos unieran en el debate posterior. Así que voy a parar el reloj y voy a recomenzar. Y, perdón, me estaba confundiendo. Quien habló el otro día fue Laurent Vellet. Hoy vamos a escuchar a Dominic Gatell. Muchas gracias. Y no hablo el otro día, Dominic, sino que hoy habla por primera vez. Laurent Vellet el otro día era de EDF. Por invitarme a ser un ponente, le voy a hablar de lo que hacemos. Ven que somos un operador privado en las ciudades y también para la industria en el mundo. Y tenemos unas cuantas ciudades importantes que son nuestros clientes. Voy a resumir qué es lo que hacemos en lo tocante al agua. 50 millones de clientes que tenemos en todo el mundo. Somos una red global de flujo de agua, digamos, y de operadores de energía que une las autoridades y la energía. Y nuestros clientes municipales e industriales realmente quieren que trabajemos con ellos, aunque volveré a eso en un momento. Tenemos unas prioridades. Investigar es una de ellas. Y también servimos grandes zonas de población. Y es la primera cuestión que desesperadamente queremos hacer es innovar y poner conceptos, aunar conceptos que puedan ayudarnos a eso. El segundo punto es que queremos buscar soluciones y volveremos a este tema en lo tocante al desgaste de los recursos que tenemos naturales. Y el último punto es que queremos desarrollar soluciones adecuadas que sean adecuadas y que desafíen las contaminaciones o los puntos de contaminación más importantes. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. El agua y la energía para nosotros es uno de los aspectos más importantes de un movimiento o de un traslado hacia una economía más circular, digamos. Pero creo que aquí es, vamos hacia allí, aunque para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Creo que para comenzar, que no lo ha mencionado Jack antes, las ciudades se enfrentan a varios desafíos dependiendo también de los territorios. Y deben garantizar que también el territorio es atractivo suficientemente para todos y tiene que haber una economía, una perspectiva de economía también para los ciudadanos. Y las ciudadanos, cuando empiezan a crecer, necesitamos buscar unas cuestiones de calidad y hay cuestiones que hay que abordar. Vamos a tratar el tema de agua y energía, porque existe esta noción, digamos, inteligente, que de repente cambia las normas del juego. Y vemos que permite el TIC, las TIC permiten adaptarnos mejor en tiempo real, la producción de energía y la utilización de agua. Entonces vemos que está empezando a ser posible optimizar el tiempo real también, optimizar los procesos en tiempo real y en un proceso. Así que, de nuevo, esto es algo que ha cambiado recientemente. También podemos observar que hay muchas oportunidades ofrecidas por cualquier territorio en términos de abordar el agua, la energía y los servicios públicos, digamos, en diferentes escalas, podemos verlo, podemos ver que el agua se produce o también produce energía en determinados lugares. Y la combinación de ambos conceptos combinados, si los tenemos en cuenta, podemos ver dónde obtenemos un residuo de energía que se puede utilizar o dónde hay demanda de agua o ciertos factores. Así que, si observan la parte izquierda, para el territorio total, tenemos que identificar cuáles son las posibles fuentes de energía, tanto de energía como de agua. Y esto, desde luego, que no es algo científico, no es ingeniería, perdón, no es ingeniería. Donde tenemos las fuentes de energía, donde tenemos las fuentes de agua. Así que, tenemos que observar la zona para optimizar el uso de energía y el uso del agua y el análisis de la posibilidad del reciclaje del agua residual y de la energía residual. Así que, tratamos de hacer buen uso del consumo de la energía por un lado y del agua por el otro. Así que, es por eso, en India, tenemos el concepto de ciudad inteligente y también el concepto que se desarrolla de ciudadano inteligente, que implica un desarrollo ulterior del uso del agua y de la energía en la ciudad. Las ciudades tienen que estar involucradas en el uso y en reducir el uso de energía y reducir el uso del agua. Lo último que quiero decir es que, en términos de incentivos, el cáncer de la estrategia es la diversidad. Es incluso más ahora, más problemático ahora. Es una solución que definitivamente no es la respuesta correcta. Debe haber una serie de soluciones para cualquier territorio. Estoy profundamente convencido de que la solución sería en una máquina, en un punto de vista descentralizado, uniendo los dos puntos de vista. Pero utilizar tanto soluciones grandes como pequeñas para aplicarlas al territorio, me gustaría ver si en el año 2050, esa va a ser la solución. Pero creo que en los próximos 10 o 20 años creo que es así como se llegará a hacer la normativa. En lo tocante lo que hacemos en Veolia, exactamente, lo que hacemos es auditorías, por supuesto, para optimizar el reemplazo de los equipos, como Jack ha evitado comentar, especialmente en las plantas de depuración de agua, durante los últimos 30 años hay bastante desarrollo al respecto en muchas zonas del mundo. También se hace quitar, en la escala de tratar de renovar esto, a veces se trata de ampliar y hay un campo para la reducción también de las plantas depuradoras y lo podemos hacer a través de tratar de reemplazar, de cambiar los equipos individuales, incluso… ¡Oh, que me dé prisa! Vale. Así que si ustedes lo ponen en Google, pueden encontrar un gran número de ejemplos y no voy a mencionar la lista entera de todos ellos. Creo que… Probablemente voy a saltar esto también y voy a volver a las preguntas. En lo tocante a estos objetivos de desarrollo de la SARC, los contratos que tenemos con la ciudad de Nabkod en la India, que tiene 3 millones de habitantes, aunque no sabemos el número exacto de habitantes, porque muchos de ellos viven en zonas marginales en las que no hay censo, y nadie tiene un servicio de agua durante 24 horas, los 7 días de la semana. Y más de un 50% de pérdida de agua en la catarillado, y a veces el agua se almacena en los tejados de las casas, así que hay un gran residuo de agua, digamos, y un gasto de agua. Esto se podría arreglar cuando todos los clientes estén conectados a la red y tengan este abastecimiento de agua. Y utilizaremos los mismos activos. Simplemente los vamos a arreglar. Así que tenemos confianza en que lo que haremos será reducir el consumo de agua en un 10% y también el consumo de energía en un 10%. Así que son dos datos de reducción de agua. También vamos a hacer auditorías de agua y energía y también hacemos software, lo utilizamos online también y algunas de ellas son... Algunos lo que hacemos es el intercambio de iones, ósmosis invertida, filtración, concentración de salmuera, perdón, ósmosis inversa. Pero me gustaría repetir algo que se ha mencionado muchas veces durante los últimos días, que las industrias de energía están cada vez más interesadas y preocupadas por el impacto que el agua puede tener en el futuro en lo tocante a sus beneficios. Así que nos aliamos con ellos para ayudarles para que en todo el mundo se pueda obtener más beneficio. Tenemos ejemplos en la industria de petrolíferas de todo el mundo, en Australia. Y también creo que no voy a hablar más de esto, creo que a largo plazo las mediciones son muy importantes porque son necesarias para observar cuáles son los indicadores correctos de la necesidad de la población y de las posibles instalaciones. Y por supuesto creo que debe haber algún tipo de cuestión imperativa al respecto y creo que contestaré a esas preguntas más adelante. Los territorios deberían tener sus propias plantas locales y deberíamos de poder ayudarles en hacer esto, pero los territorios deben de ayudar a desarrollar esto también. Gracias. Muchas gracias, Dominique. Ya tenemos problemas de tiempo, voy a pedirle a Ignacio que haga su breve introducción y después volveremos a mi presentación, si me dan algún material adicional. Ignacio, ¿nos puedes contar qué es lo que nos tienes que decir? Buenos días. Bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí a venir. Quiero agradecer a la HE, a ONU Agua, por haberme invitado. Bien, nosotros somos responsables de... Trabajamos en el canal de Isabel Segunda, damos agua, proporcionamos agua al Madrid Río y gestionamos 14 reservorios o masas de agua en Madrid con una capacidad de almacenamiento total de mil millones de metros cúbicos y tenemos una capacidad de 4,5 millones de metros cúbicos y también gestionamos 17.000 kilómetros de conductos y tenemos grandes tanques, unos 250 tanques pequeños y gestionamos más o menos 2.000 kilómetros de la red, incluyendo las redes municipales y grandes conductos o tuberías que recogen agua de distintos municipios. gestionamos 150 plantas de depuración de agua y tratamos o depuramos más o menos 525.000 hectómetros cúbicos de agua. Estos son datos de 2012. También estamos proporcionando un nuevo servicio. Instalaremos al final 25 plantas nuevas y con 250 kilómetros adicionales. Esto es un plan que tenemos. En cuanto al nexo de agua-energía, el canal de Isabel II es uno de los mayores consumidores de electricidad en la zona de Madrid. Estamos en el sur de Europa y la mayor parte del territorio nacional es seco. Solamente la parte del norte es húmeda y la precipitación es bastante escasa en todo el territorio español. Y, por tanto, nuestro consumo energético varía de una región a otra porque depende de la precipitación y de las presas y los reservorios de agua que haya y, sobre todo, cómo están a principio del año hidrológico. Eso implica que el uso de la energía varíe mucho desde el año, por ejemplo, 2011 a 2012. Como ven en el gráfico, aquí hay distintos años de 2009 a 2012 y hay una gran diferencia de consumo y esta diferencia puede llegar a 200 gigavatios a la hora, lo cual implica una gran cantidad de uso energético. Y esto se debe principalmente a los requisitos de suministro hídrico. cuando estamos en un periodo de sequía o de escasez de agua tenemos que bombear agua no desde nuestros... por gravedad desde nuestros reservorios o nuestras presas a mayor altura, sino que tenemos que captar agua desde los reservorios más bajos, lo cual es mucho más caro porque encima tenemos que, aparte de utilizar, de tener que subir el agua, también tenemos que bombearla desde aguas subterráneas, incluso desde acuíferos. Entonces, el 30% del consumo energético se utiliza en el tratamiento de las aguas residuales, lo cual sí que es más predictivo que lo que es la entrada de agua en sí, debido a esta variación que presentaba la precipitación. Con respecto a nuestra generación eléctrica en Madrid y en toda su región, somos la empresa que tiene la mayor generación de capacidad instalada, hasta 82 megavatios. Y estos megavatios siempre tienen que ver con el agua. Somos una empresa de aguas, pero tenemos que desarrollar todos estos megavatios porque estamos muy relacionados con el agua. Así que, como podéis ver en el gráfico, el color verde, abajo, es la tabla de generación de biogás y el color naranja que veis encima es un proceso térmico en el que secamos lodos en una planta de cogeneración. Pueden apreciarlo en el color verde, es la hidroenergía que se genera y, por supuesto, varía mucho dependiendo del año. Lo cual implica un gran esfuerzo en periodos de sequía o de escasez de agua porque, por un lado, se está consumiendo energía, pero a la vez tenemos que hacer un esfuerzo adicional para proporcionar el suministro de agua, con lo cual eso es caro en energía, en términos energéticos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Principalmente, estamos actuando en tres puntos. Por un lado, estamos aumentando la utilización de energías renovables, nuevas. Estamos instalando nuevas microturbinas en la red de suministro de agua y también estamos desarrollando nuevas plantas de biogás. El problema de la energía no solo es un problema de kilovatios hora, sino también de los euros que estamos gastando. Así que, estamos avanzando en conseguir suministrar energía a los precios más baratos que podamos, lo cual implica que es un proceso público, porque somos una empresa pública. Entonces, tenemos que empezar un proceso de licitación y el proceso de licitación es una opción y proporcionamos energía y una vez que tengamos el concurso entre los proveedores energéticos, después podremos conseguir comprar energía a un precio más barato. Tenemos que elegir bien el momento en el que compramos la energía porque en el mercado estamos teniendo un impacto importante en el mercado, así que hay que tener en cuenta también el precio y el último paso que estamos realizando es optimizar nuestros procesos. Hay muchos procesos que utilizan energía en el suministro de agua, en la depuración de agua residual. Tenemos, por supuesto, que cumplir con los requisitos de las autoridades, pero a la vez tenemos que gestionar la energía, lo cual a veces es un poco complicado en estas instalaciones. Hemos puesto en marcha otras medidas y otros modelos, por ejemplo, un modelo que nos muestra cuándo tenemos que bombear la energía para conseguir el mejor precio y para ahorrar dinero. y eso es lo que hacemos y sobre todo en el momento de bombear energía. Y antes os he dicho que tenemos que bombear el agua hasta una altura de 200 metros. Y esta es una perspectiva muy, muy rápida de lo que estamos haciendo en el canal de Isabel II. espero haber sido interesante. Bien, muchas gracias. Puedo hacerte una primera pregunta que ya tenía pensada para ti. en vuestro proceso de inversión en renovables en España ¿es una cuestión de costes o tenéis un motivo por el que estáis invirtiendo en renovables? Bueno, primero, por supuesto, el precio es un tema importante porque tenemos que hacer, pensamos que esta inversión es rentable y el marco hay que decir que la demanda en servicios hídricos está aumentando y además tenemos que seguir la directiva marco europea en las plantas de depuración de agua y esto significa que tenemos necesidad de un mayor uso de energía pero a la vez el marco regulador español no es muy rentable en el sentido de que no nos hace rentables quiero decir porque estamos instalando centrales y vamos a vender la energía en el mercado energético como cualquier otra empresa entonces primero tenemos que utilizar más energía pero por otro lado no podemos producir más energía porque no nos sale rentable entonces estamos intentando utilizar esa energía para autoconsumo porque no podemos permitirnos pagar el precio general entonces creemos que sí que vamos a poder producir alguna energía privada que no va a ser consumida por nosotros mismos y ponerla a la venta en el mercado energético es una ilustración muy muy interesante de la interfaz entre política regulación y prácticas operativas y es muy interesante porque de hecho creo que va a ser útil en el próximo panel que va a centrarse más en estas cuestiones bien ahora Said va a hablar del caso de Casablanca Said vas a tenerte que dar un poco de prisa que ya nos quedamos sin tiempo buenos días a todos mi inglés es un poco no es muy bueno así que trataré de hablar lo mejor que pueda en Casablanca es una gran ciudad de Marruecos la más grande con 5 millones y medio de habitantes y la industria que tenemos más importante es la de 55% de la industria se ubica allí y una gran masa de fuerza de trabajo también se concentra en Casablanca también hay un 45% de exportaciones que se concentra de comercio de exportaciones que se centra allí y se ha incrementado en 150 en menos de un siglo ¿está bien? Estos servicios en la zona de Casablanca hay cuatro servicios delegados la distribución de agua la distribución de electricidad el agua o la colección de aguas residuales y el tratamiento de esa misma también la recogida de agua de lluvia y de tormentas y tenemos ahora 3.500 empleados me parece que no es la diapositiva correcta pero no sé no es la presentación correcta así que nos vamos a arreglar con esto Casablanca el 20% de las personas viven en unas condiciones de alojamiento que son inferiores a la estándar o de miseria mientras vamos a arreglar esto vamos a utilizar el tiempo para preguntar otra para formular otras preguntas de las que había hablado Dominique ambos reconocemos que el marco legal es fundamentalmente importante le gustaría hacer algún comentario en estas regulaciones si la primera cosa que quiero decir lo tocante a las regulaciones que debería decirse que la energía es muy importante y también lo es el agua en lo tocante al futuro lo que queremos hacer es evitar que sea el mayor impacto evitar que tenga el mayor impacto en el cambio de clima y el crecimiento de la población así que debe de tenemos que tener en cuenta y tenemos que manejarlo de manera adecuada en la normativa así que creo también que existen dos requisitos previos para las políticas efectivas de agua y energía son los dos compromisos en la cuestión política en el nivel político debería ser obligatorio hacer unas evaluaciones adecuadas y unas mediciones compartidas tenerlas en cuenta quiero decir y a la vez habría que reconocer que una necesidad de integrar el agua y la energía especialmente los recursos de agua así que le recomiendo que ellos se documenten sobre esto en esta materia porque tiene que ser la integridad de los recursos de la gestión de recursos en lo que se debería centrar y creo de nuevo que es para los legisladores deberían de establecer incentivos en lo tocando impuestos a lo mejor quitar presión en resultados no deseados y a lo mejor establecer algún beneficio que se pueda obtener y en lo tocante a largo plazo el valor del territorio hay que tenerlo en cuenta también el desarrollo social y al principio básicamente en esta conferencia hemos visto el tema de agua y energía como un impulsor principal de fundamentalmente los modelos de economía circular así que para los legisladores hacer cumplir estas políticas sobre estas mediciones que ya he hablado de nuevo creo que los territorios no solo regionales pero a escala local deberían de establecer su propia guía de desarrollo y también la protección sobre esto así que en otros elementos ya sé que están a veces ya se han hecho algunas regulaciones sobre esto pero han hecho ya unas presentaciones sobre esto antes yo creo que tengo un punto de vista un poco distinto al de Dominic y usted cree que bueno lo que toca a su compañía o a su empresa usted ve la misma tiene la misma impresión comparte la impresión de Dominic ¿se quiere quiere decir lo tocante a energía o energía y agua en algunos aspectos pero no es tan importante para nosotros ahora no es un problema ustedes tienen claras las directrices que tienen que seguir las están definidas bien por las ciudades o sí me parece que creo que muchos intentamos hacer muchas diferencias entre lo público y privado y a lo mejor no son siempre lo mismo sí pero nosotros somos eficaces así que para mí no es un problema del sector público o privado sino de eficacia está muy bien así que nos podemos concentrar de nuevo por favor date prisa podemos concentrarnos de nuevo en la presentación en Casablanca tenemos la gestión del agua y de la electricidad es diferente en amarillo vemos los municipios a los que abastece LIDEC con agua y saneamiento electricidad e iluminación pública en azul pueden ver los municipios abastecidos por LIDEC solo con electricidad e iluminación pública y los precios de la compra de electricidad están en Casablanca tanto para el agua como para la electricidad están fijados por las autoridades es decir el comité técnico de seguimiento de paradas y decisiones entonces tenemos un buen nivel de precios a nivel e igualdad social tenemos un nivel de de acuerdo con los delegados de gestión del contrato la renta o los ingresos que proceden de la actividad de distribución eléctrica se utilizan para financiar la infraestructura tanto de saneamiento como la estructura hídrica finalmente en cuanto a la igualdad de precios aspiramos a una igualdad social entonces aplicamos una tarifa social y una fijación de precios progresiva aquí tenemos el paréntesis para agua y electricidad entonces el 60% de más del 60% del volumen consumido por los hogares se incluyen los dos primeros paréntesis en agua y electricidad quiero decir pueden ver las cifras en la diapositiva el 58% del agua perdón el 58% de los hogares consumen menos de 8 metros cúbicos lo cual corresponde a un máximo de 4 euros al mes eso en cuanto a agua y saneamiento y en cuanto a la electricidad el 45% de los hogares consumen menos del 100 kilovatios hora lo cual equivale a un máximo de 10 euros al mes por hogar es decir que es menos precio que el precio que se paga al proveedor es decir que todos los hogares pagan por los primeros 8 metros cúbicos y es menos caro que el precio que se paga al producir esa electricidad vamos a pasar tal vez a la siguiente no eso está antes ahora voy a hablar de un proyecto un proyecto social en asentamientos formales a ver no antes 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 aquí está LIDEX tiene un acuerdo o firmó un acuerdo en 2005 con las autoridades locales de Casablanca y el Ministerio del Interior que se encarga de estas cuestiones para ofrecer acceso a las empresas de servicios públicos en 2006 se estableció LIDEX estableció un departamento con 70 personas trabajando dedicadas a este proyecto que sobre todo venían del sector técnico e institucional y con el propósito de conectar 80.900 hogares para que tuvieran electricidad y agua corriente en 276 barrios es decir esto afectó más o menos a unas 500.000 personas son unas cifras clave lo que pueden ver en cuanto a la situación financiera el total es 163 2 millones de euros el dinero invertido en este proyecto continúo sí el impacto de este proyecto es que todos los lo que queríamos era contribuir a la inclusión urbana de estos asentamientos informales el impacto principal que generaron las conexiones a la electricidad y a agua potable y alcantarillado liberó las inversiones y a la vez se crearon nuevas inversiones para construcción en ese barrio renovación de fachadas y le dio nueva vida al barrio de hecho antiguamente las mujeres y las niñas normalmente iban siempre a buscar agua lejos y no podían acudir al colegio entonces eso les ha permitido tener más tiempo para otras actividades y de una manera más específica se ha podido las mujeres han podido dedicar tiempo a aprender a leer y a escribir perdón y los niños igual y así se han podido desarrollar nuevas actividades por ejemplo se han organizado pequeños proyectos locales más pequeños como por ejemplo un taller de costura de bordado y para las niñas especialmente los niños en general pero sobre todo las niñas se ha observado que muchas niñas han ido al colegio niñas que antes dedicaban ese tiempo a ir a buscar agua como gestionamos la parte operativa del proyecto el primer paso consiste en realizar toda la documentación todo el papeleo también las especificaciones técnicas la recalificación del suelo y también la parte de tecnología de planificación operativa los fondos que se tienen que destinar al proyecto y a un estudio de agua saneamiento de la zona entre otras cosas luego hemos ido adquiriendo las parcelas o la tierra y hemos establecido una lista de beneficiarios que las autoridades posteriormente han tenido que aprobar en la segunda fase hemos realizado la parte de la delegación de gestiones y también hemos puesto en marcha el mecanismo de financiación y después el papel ha sido ayudar a los beneficiarios en cada fase de la operación ¿cuáles han sido los desafíos de suministrar electricidad y agua a este barrio marginal? para este proyecto hubo cuatro desafíos o retos principales el primero la naturaleza informal de los agentes interesados de las partes interesadas porque han sido personas que han ido proliferando de una manera errática que han empezado a tener tierra sin ninguna administración ni ningún papeleo libremente el segundo reto ha sido la aceptación del proyecto por parte de los residentes residentes que hasta 2005 se consideraban como ilegales sin derechos a los servicios básicos de la ciudad luego también hemos tenido que coordinar el programa entre las distintas partes interesadas los operadores públicos privados los donantes las asociaciones incluso asociaciones vecinales luego también ha habido la cuestión de los problemas financieros que no se ha resuelto todavía del todo hemos superado estos retos y estas dificultades a dos niveles a nivel social día a día hemos tenido un apoyo dedicado para prolongar la duración del proyecto para los residentes y para que ellos puedan cambiar de la situación de ilegales que tenían a tener un estatus de ciudadanos legales hemos tenido siete años se les ha liberado del pago de servicios de agua y saneamiento y después tienen que pagar un 10% en como dos plazos de 5% cada año a nivel institucional hemos preparado una operativa de seguimiento con compromiso por parte de las autoridades relevantes o correspondientes a nivel operativo y funcional está funcionando muy bien el único desafío el coste aproximado es de 70 millones de euros más o menos los factores clave detrás del éxito de este enfoque en Casa Blanca el primero ha sido la contribución al acceso del agua esto se traduce en un marco nacional e institucional para desarrollo humano que su majestad el rey Mohammed sexto ha comenzado en 2005 y que da prioridad a la lucha contra la exclusión social y da acceso a servicios básicos para los ciudadanos para la población privada el otro éxito factor de éxito es la implicación de las autoridades nacionales el ministerio del interior y con la supervisión de estas autoridades que proporcionan una información de retorno en las actividades del proyecto también las autoridades locales elegidas los representantes del gobierno nacional han tenido una una implicación importante y han sido cruciales a la hora de reconocer el estatus de estos habitantes de estos barrios y a la vez han conseguido abordar las barreras existentes sobre todo en lo relativo a la propiedad de tierras y ha habido también unos actores internacionales como el Banco Mundial que nos ha dado crédito al diseño del proyecto y también de una manera activa ha participado a la hora de eliminar ciertos obstáculos para que el proyecto tuviera éxito y finalmente por supuesto las 70 personas que han estado empleadas trabajando en el proyecto desde 2006 muchas gracias gracias me temo que mi papel como moderador en la cuestión del tiempo no ha sido muy buena muy bueno ya tenemos bastante retraso acumulado pero no sé si hay alguna pregunta o algún comentario que el público quiera formular sobre este panel de la mañana de la combinación entre agua energía y empresas de servicios públicos algo sobre lo que hemos aprendido hasta ahora sí señor solo quiero hacer un comentario breve sobre lo que ha comentado que ha habido bastantes alianzas entre empresas de servicios públicos querría comentar acerca de África este año por primera vez tenemos empresas de energía y empresas de agua empresas de servicios públicos de ambos sectores que se han reunido juntas y desde mayo en mayo este próximo este año quiero decir se reúnen y van a tener por fin un consenso para trabajar conjuntamente esto es muy importante me alegra oír esto que has dicho la necesidad de un vínculo más estrecho entre estos dos sectores y las empresas de servicios públicos pero hoy se está haciendo mucho a nivel informal y vamos a ver los resultados de próximo año y veremos nuevas formas de reestructurar todos los desarrollos mi pregunta es para Ignacio porque tengo la impresión de que su organización parece que es autosuficiente en términos de energía así que si han explorado realizar alguna alianza con alguna empresa de energía para ver si de manera mutua se pueden respaldar en este momento cuando he dicho que no he dicho que seamos autosuficientes pero que parte de la energía que estamos generando es la consumimos nosotros mismos y ahora estamos en el 50% en la demanda de energía de 50% que es nuestro propio consumo también consideramos la energía que consumimos por las plantas las mini plantas digamos pero el equilibrio es el 50% porque las plantas pequeñas nos está facilitando esa energía a nosotros a veces esto podría ser inferior pero las mini plantas a la vez facilitan esa energía para nuestro propio consumo nuestro propio consumo lo hacemos así para ser más eficaces nuestra función es muy importante porque como escuchamos ayer tenemos que cumplir las directivas marco de agua estamos solicitando más energía pero a la vez debemos de cumplir la directiva de 2020 perdón del año 2020 en cuestión de energía así que hay que cumplir ambas directivas que se citaron mi pregunta es para el señor Lodano como usted ha dicho que su empresa produce energía y también abastece de agua así que cuál es la cuestión cómo se gestiona su empresa dentro a nivel interno tienen alguien para que se mejore el sistema de abastecimiento de agua de energía y cómo abastecen el agua a sus clientes a lo mejor esto podría ser un modelo creo que es una respuesta interesante una pregunta interesante perdón porque a veces encontramos diferentes idiomas tecnologías que se unen nuestro principal objetivo es el de garantizar el abastecimiento de agua tanto en calidad como cantidad a nuestros clientes pero a la vez queremos proteger y mejorar el entorno el medio ambiente así que cuando cuidamos el agua y a la vez el agua la utilizamos para crear energía cuando ahorramos agua es la mejor medida para ahorrar energía en cuanto menos cantidad de agua consumamos menos energía consumimos así que ambas cosas están relacionadas y siempre en una empresa nuestro objetivo es proporcionar el abastecimiento del agua la energía siempre está incluida ahí en los procesos de agua con el fin de ser más eficaces una forma de ser más eficaces es utilizar más energía y también a la vez ahorrar energía ¿cuál es un caso? mi nombre es Andy Bakker soy en Silicon Valley estoy aquí en España y en Costa Rica representando una empresa pero todas las empresas aunque hablemos de sostenibilidad todas las empresas y todas las administraciones tienen un perfil en el que pueden identificar todos los procesos sostenibles que ellos llevan a cabo tanto privado empresarial e incluso institucional desde el punto de vista y en estos sistemas también tenemos unos medidores inteligentes y ahora en Costa Rica estamos aliándonos digamos con el sector público y con ONGs y algunas empresas de servicio público y nuestro objetivo es el de reducir el consumo de agua y energía mediante la educación de los ciudadanos y las empresas enseñándoles el retorno o la inversión que van a obtener tenemos una aplicación que la gente se puede descargar en su teléfono móvil pero el punto es que imagínense un perfil un perfil que se puede que puede mostrar su sostenibilidad y está a la vez compitiendo a nivel o escala nacional con otras empresas e incluso con el gobierno y ahora mi empresa está ofreciendo formas de trabajar con esto y de colaborar con ONGs en este asunto no sé cómo ven ustedes las TIC en este tipo de en estos asuntos gracias por su intervención hay muchas actividades y estoy al tanto de algunas de ellas Dominique le gustaría hacer mención algún comentario en cuestión de en el contexto smart o inteligente no quiero lo voy a hacer muy corto por cuestiones de tiempo pero hay una gran gama de asuntos que se pueden incluir en esa declaración el diálogo entre las ONGs y otras instituciones debe ser algo tiene que suceder de alguna manera de una manera de otra de manera ciertamente las herramientas TIC son muy importantes y quiero enfatizar que a largo plazo los datos adecuados para respaldar las opciones son muy importantes y a menudo nos vemos un poco estableciendo una tendencia en virtud de la suerte y a la hora de establecer cuál es el impacto del agua o de la energía y francamente el consenso debería se llega mejor a un consenso cuando se tienen métricas que son compartidas que son datos que todos han aceptado para llegar a una solución aceptable digamos para todos pero a lo mejor no para todos como ayer se dijo a veces cuando se favorece a unos cuando los granjeros no tienen más perspectivas a lo mejor buscan otras formas de financiación y esto es algo que se centra está en el centro de lo que estamos discutiendo hoy hay que buscar ese equilibrio entre el sector de la energía y del agua pero de nuevo una vez que las métricas están ya establecidas entonces la gente sabe cuál es su margen de maniobra pero las TIC desde un punto de vista totalmente distinto sí por supuesto son la posibilidad por ejemplo de obtener información en tiempo real sobre la calefacción o la temperatura de un edificio en Zaragoza de la energía que se abastece ahora es posible y para los que gestionan esa energía para adaptar los productos que están abasteciendo es una perspectiva totalmente distinta es una aplicación directa de las TIC esto no se podía hacer hace 10 años y ahora es una cuestión que es de uso común creo muchas gracias Dominique creo que el problema de la información vuelve en alguna medida al lenguaje que el problema del lenguaje que he dicho anteriormente estamos en un mundo que a veces son conceptos que ya han hecho mella no en cuestiones solamente de activos sino también con carácter intelectual cuando hablamos de agua y energía pero a la vez no pueden pensar en agua y energía en su mente porque a lo mejor hacen una disociación de eso y estos términos nos están permitiendo romper con esos convencionalismos no tenemos mucho tiempo pero puedo tomar dos segundos para tratar de resumir vamos a tener una pausa café así que si lo quieren hacer bueno no quiero abusar de la gente y no quiero quitarles su tiempo para el café voy a destacar dos o tres puntos solamente que se han destacado que han salido de aquí de lo que han presentado mis colegas y creo que hemos dicho y mostrado que las tres dimensiones del desarrollo sostenible es algo en lo que creo de forma apasionada y es la única manera en que sobrevivirá nuestro planeta y la población en los años venideros es que como por supuesto como gestionar las interfaces y las sinergias de los recursos naturales que es lo que tratamos de hablar aquí de manera efectiva no podemos concebir el agua sin energía y viceversa y el desafío de cómo hacerlo está comenzando a verse expuesto y está mostrando claramente aunque trabaja en encasillado todavía formas que tenemos formas naturales de hacerlas pero tenemos que buscar más formas de utilizar este nexus que se debe mover no solo se debe trasladar de la teoría a la realidad con iniciativas como por ejemplo en el año que viene cuando la energía y el agua se convienen juntas y creo gracias a todos por escuchar esta sesión espero que tuviese sentido para ustedes y voy a agradecer también a los tres ponentes de mi charla porque los han demostrado los tres seguro que me van a decir que se han dado cuenta que teníamos una hora y media en vez de un día y medio para hablar sobre todo esto muchas gracias a todos por favor disfruten de su café y que se darán se darán cuenta que es una combinación de agua energía y nutrientes no sabemos solamente el caso sabemos cómo hacerlo pero que además quién lo tiene que hacer así que tenemos que volver en media hora así que tienen media hora para la pausa café así que no 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 no